El barrio alzado Poner sangre una vez más Jurarán protegernos, matarán sin miedo Sacarán a sus perros sin quitarnos del medio Otro vecino morirá Por no aguantar la precariedad Darse la vuelta no es una opción Todo el racista lo lamentará Enamorado de la guerra Sin poder retros de diez No serán mis letras, mis armas luchan Es la clase obrera la que no cae ¡No! No serán mis letras, mis armas luchan Enamorado de la guerra Sin poder retros de diez No serán mis letras, mis armas luchan Es la clase obrera la que vencerá Toda aquella desigualdad Por la que muchos cayeron Nunca olvidaremos lo que le hicieron a él Solo nos queda avanzar Son cerdos, cobardes, lo van a pagar El rostro cubierto Daremos la cara Hasta que no quede ni uno en pie Los cerdos, cobardes, lo van a pagar Hasta que no quede ni uno en pie ¡Es la clase obrera la que vencerá! ¡Es la clase obrera la que vencerá! ¡Es la clase obrera la que vencerá! Gracias por ver el video.